¡Suscríbete al canal! Buenos días. ¿Qué tal estás tú? Estás trabajando en verano. Sí. ¿Esto nunca se ha visto? Sí, sí se ha visto. A ver, ¿me habéis traído algo? Sí. ¿Me habéis traído una ofrenda? Sí. Una ofrenda, sí. Un animal que trae un ratón muerto a casa. Hemos traído un political compas, ¿sabes lo que es? Exacto, sí. Esto es muy popular entre los jovencillos de Internet. Exactamente, coge la manzana y me la cobro, la tío. Eso es. ¿Eso es de los suites en los señores? No, de Durne es el señor de los suites cuando vino a España. Una referencia de los suites. Por eso nunca volví a España, por culpa de Durne. Porque se hizo baila ahora y ahora está de viaje por Latinoamérica bailando. Al Santiago Bernabéu. Sí. Bueno, hemos cambiado los nombres del political compas en vez de izquierda, derecha y liberal y progre... Liberal y autoritario. Liberal y autoritario. En un foto joven, viejo, rico y pobre, que es básicamente lo mismo, pero con otras palabras. Vale. Y vamos a categorizar... Es verdad, es un poco lo mismo. Es que es un poco... Al fin y al cabo, ¿qué es la vida si no son sinónimos? Pues un montón de cosas, la verdad. Hay un montón de cosas en la vida. La vida son sinónimos y poner lavadoras, ¿sabes? Vamos a intentar categorizar los planes que hay más abundantes en nuestra juventud. No, no solo en la juventud. Hoy en Play XL no es tan Z, sino que vamos a hablar de toda la humanidad española. Claro, todo el espectro de edades. Sí, todos estos tres meses de verano, que es lo que hacen los mayores, los pequeños, los adultos y los criminales de guerra. Perfecto. Vamos a empezar por los criminales de guerra. Festivales. Ah, sí va a empezar por Tetangana, fíjate tú. Un yate. Un yate. Un yate. La foto de Tetangana del yate, que se le acusó de misoginia y no supuso nada para su carrera, porque obviamente... De hecho, es impulso. Es un hombre y da igual lo que haga, podría cagarse en el pecho de alguien y a todo el mundo le daría igual. No descartamos qué pasa sin este barco. De hecho, pasó. La cosa, hay más gente en yates de lo que había hace 20 años. Y esta me podéis decir que no, pero es verdad. Eso sí. También es verdad que a lo mejor es que ahora la vemos más, porque tiene Instagram y antes no lo veíamos. Hostia, puede ser. Hay que sacar ya el vídeo de... Hay que ir más yates que hace 20 años y hay más personas que hace 20 años. Puede ser. Pero como hay más personas que hace 20 años. Los yates es como la inflación. Tengo que la campana de nacimiento va hacia abajo. En lo que tú te echas la siesta, India ha parido otro mil millón. Pero estamos hablando de España. No podemos... Hoy es gameplays aquí, soy la España, la meredición. No es gameplays sin dos, la meredición. No hay Punjabi hoy. No hay Punjabi edición. Yo creo que la pondría entre la mitad... No. En rico. Sí, pero no es tan joven. Es que no es tan joven. Claro, claro. Claro, es que no es tan joven. Yo la pondría en el medio. Sí. ¿En usuario medio? ¿En súper rico o en como casi súper rico? Creo que si tus padres los dos son médicos, puedes tener un yate. Y tampoco... No, 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 no. ¿No? ¿Cuánto cuesta un yate? Un yate cuesta... Cuesta. Los médicos no tienen tanto dinero, que yo me he liado con muchos. Un yate... ¿Cuántas stories de la UMH cuesta un yate? Dos. Bueno, entonces sí, ponen más rico. Entonces sí, ponlo por ahí. Ponlo por ahí, ponlo por ahí. Pero estáis... Yo creo... ¿De verdad pensáis que está entre medias exacto de joven y viejo? Sí. El usuario medio tiene reuma, ¿eh? Sí. Sí, lo que pasa es que nos hacen fotos. Pero es que ese usuario medio también tiene muchos hijos. Es cierto, y esos viejos tienen hijos que van a utilizar yates, es verdad. Es verdad. Es una... Vale, vale, me perdí. Vale, seguimos con salir a tomar la fresca. Claro, el pueblo. Tradición española, cultura... Esto cuesta cero euros. Bueno, depende de... Esto cuesta dos cincuenta, que es lo que cuestan las sillas. Claro, depende de la calidad de las sillas. Hay gente que es profesional de las sillas. Y de las chanclas que lleves. Y yo diría que la población... Sí, vas en chanclas. La población de esto está un poco envejecida, pero yo creo que estas cosas se están repopularizando. Se está gentrificando. Se está gentrificando el sal y a tomar el fresco. En el momento en el que alguien hace un TikTok, M de Amores, que está por aquí, probablemente gentrifique el salir a tomar el fresco. Uf, no lo pondría en el medio. Esto es pobre. Sí, pero no lo pondría en el medio de edad. Perdón, no es nuestro paso abajo. Lo quería poner un poco en el medio en cuanto a la franja de edad. Esta me parece bien. Sí, yo creo que así está bastante bien. Venga. Pero ponlo un poco más pequeño que no caben todos. Sí, sí cabe. Yo, o sea... Bueno, bueno, bueno. Luego tenemos los festivales. Esto es el verdadero genocidio del verano. ¿Quién se lo pasa bien en los festivales? Aparte de absolutamente nadie. Nadie. Exacto. Fíjate que lo estaba pensando. Nadie se lo pasa bien en los festivales. A ver, también te digo. Esto, los festivales... Deja que hable. Los festivales tienen un doble filo muy peligroso. Es que ya no estamos ante el camping. Ahora estamos ante el glamping. Que es pasarlo mal, pero con un colchón, una minineverita tapada. O sea, no una minineverita de las azules de la playa. Una minineverita chula, ¿sabes? Plan como vintage. Pero que sigues teniendo que cagar delante de un montón de gente y duchándote en bikini. Eso está bien. O sea, yo no voy a ir de tal. A mí me gustan. Sí. No he pagado ni uno. Es como pagar por vivir en el tercer mundo. Es que no he pagado por ni uno. Claro. Eso es verdad. Entonces, claro, se está acojonudamente. Y un camping. Yo no he tocado el camping. ¿No has tocado camping? Claro. Es que yo tampoco. Yo voy a tocar el camping. A los que he ido. Yo creo de verdad que a nadie le gusta tanto la música. Ya, total. Yo tengo esta teoría de que cuando vas a ver un concierto, con uno tienes suficiente. En plan de ves a un artista, te lo pasas bien en ese y luego te quieres ir a tu casa. Luego no te apetece ver otros tres. Llega ya un punto en el que el alcohol ni siquiera te sube. O sea, estás tan lleno de alcohol, tus órganos están enundados. Estás tan hinchados. Que ni siquiera, o sea, sientes que no te baja de aquí. Y es verdad. Es verdad. Y hacer caca en un festival, ¿quién lo ha pasado peor? ¿Jesucristo, que fue crucificado? O yo, que fui al Sonorama en camping. Hostia, ya, claro. Y encima la invitaron, que es lo peor. Te invitamos al camping. Bienvenida. Te invitamos a hacer trabajo forzado. A ver si te gusta. A ver, más, ¿qué tenemos? Los del Interrail. Bueno, para mí estos son personas completamente dementes. También te digo que esto tiene... Voy a seguir hablando del doble filo del Interrail. Creo que esto tienes que tener unas pequeñas chelas para hacer un Interrail. Yo también lo pienso. Porque esto no... Tú no te montas en el... Pero esto está muy... Esto está muy subvencionado. Ahora está subvencionado. Está muy subvencionado. Sí, pero desde hace un año. Ah, el 33%. En nuestro tiempo no estaba subvencionado. En nuestro tiempo, sí. O sea... En nuestro tiempo no es el mismo que el tuyo. Yo daría eso en lo primero. A ver, es verdad. O sea, yo en lo mío recuerdo que costaba 10 maravedíes de aquella. Entonces, o sea... Estaba bien. Estas cosas están muy subvencionadas, ¿eh? Iban, vamos, iba todo tipo de gente. De hecho, iba gente que, pues bueno, tenía como cierta disposición a... Pues a escuchar cosas muy hippies y demás. Entonces, está subvencionado. Por retas. Sí. Vale. Básicamente. Pero los retas tiene dinero. Pero... Yo ahora mismo creo... Yo creo que está un poquito en el este de... Joven desde luego. Joven desde luego, sí. Por otra parte, ¿pero qué pasa con el Interrail de los mayores? Con el Imserso. Ya, claro. Es que muy poca gente habla de eso. Solo tiene dos palabras. Lo ponemos como por aquí. No, es muy joven. La verdad es que yo creo que si ya estás cursando tu... Si estás haciendo tu TFM, no te puedes ir de Interrail. Es más joven todavía que los festivales. Sí, vamos. Es como lo de la gente diciendo... Con la medida esta que ha salido, los jóvenes de 30 años. ¿Qué joven, por favor? Ponte a tener hijos. Ya, ya, ya. Deja. No eres joven. Ponte a parir. No. Como tiene que ser. Siguiente, siguiente, siguiente. Recuperaciones. Recuperaciones. De septiembre. Que tu plan de verano sea hacer recuperaciones. Yo creo que esto es un poco de pobre, porque si eres rico, vas a una universidad privada y nunca haces un examen dos veces. Es verdad. Así que a lo mejor hay clasismo en los suspensos. Fíjate tú. Como dice el dicho. O sea, está en la esquina esto. Tampoco... No, 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 aquí, aquí, aquí. Es como de joven, es súper de joven en plan. Más joven que esto no puede ser. Voy a debatirte eso. Verdad, eh. Pequeño gay. Y a veces... No, no es tan de joven. Pero sabéis por qué. Esto ha sido un error generacional. Las recuperaciones ya no son en septiembre. Ahora son en junio y julio. Por lo tanto, recuperaciones en septiembre y pasar el verano estudiando es de antiguos. Es verdad, es verdad. Ahora son antes. Sí, ahora son antes. Pero por qué han hecho... No sé, la verdad es que hace mucho. Pero entonces, ¿puedes mover eso? Que no me hace caso. Ponlo más en viejo. A ver, pero viejo como... Un poco más. Pero no, o sea, un poco más como cuando te encuentras un viejo haciendo un examen. De entrada a la universidad. Que es como me quite la plaza. Ya. El viejo este de 62 años. Es como cuando pasas a un viejo a Masterchef. A lo mejor su mujer es que te amanece a la plaza. Es como me da igual los problemas que tuvieras. Ahora no me quites la plaza. Tailandia. ¿Tailandia o a Bali? O a Bali. Esto creo que no hay tutia. Para encontrarte a ti mismo, encontrar lo que quieres en la vida. Vale. Conocerte a ti mismo. Esto es... Y hacer turismo sexual. Sin represalias del gobierno. Esto es de rico. Bueno, rico es joven, ¿no? Como por aquí. Sí. Rico... No, rico... Igual yo diría que la franja de edad oscila entre la que tú ponías en Grindr, que son los 28 y los 45. Así que lo dejaría ahí justo. ¿Tan rico es esto? No. Hombre, creo que en Tailandia. Sí, en Tailandia. O en Tailandia la gente dice, comes por dos euros. Pero no es por lo que te gastes, es por el tiempo que tienes que empeñar en ese viaje. Claro. Es que tener... O sea, eres tan rico de que tienes tiempo como para... 15 días de tu vida. Descubrirte a ti mismo es de ricos. ¿Tienes 15 días de tu vida en los que no tienes que producir para el sistema? Es verdad. Sospeches eso. Es verdad. Tu padre tiene pedidos compuestos, ¿verdad? Una camperizada. Una camper... Esto también se está democratizando tanto, más que los yates. Sí, sí. Hay más gente con camper que con yate y eso es un problema que hay que atajar. Tres cuartas partes del mundo es agua. Es verdad. Sí, pero de España es muy complicado. Porque hay una parte que no apetece el yate en las rías gallegas. Bueno. No. Y, por favor, que todo se me salga de contexto. Bueno, camper, camper. Chicos, las camper, qué bonitas son. Esto no es de súper rico, ¿verdad? ¿No es de súper rico? Es de clase media joven, ¿no? Sí, es de una persona que puede decir, en vez de comprarme un primer a sound... Yo subiría un toquecito. Un poco de rico. Subiría un toque... Sí. A ver, no es barato una camper, ¿eh? O sea, tienes que echar una pasta. No sé cuánto cuesta un coche. Es verdad que toda la gente que se camperiza esto, las Vans, no se pueden camperizar más otras cosas. Tiene mucha ilusión por vivir, porque lo suele hacer esa misma persona. Es como que tienes que tener muchas ganas, porque tienes que comprar algo por complementos. Es un poco como hacer un Lego, pero de adultos. También te digo, habéis puesto festivales el más caro, 300 pavos, más alto que una camper de 70 mil euros. Somos una chica y un maricón, que no sabemos cuánto cuesta la cosa. No sé conducir, no sé conducir. ¿Dónde está el fuera de juego? Es verdad, escucha, lo del festival lo hemos hecho de culo. Que no, que no. No, 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 no. Os mantenéis. A lo hecho petro. O sea, si tenéis la memoria de 10 segundos para adelante, tanto para adelante como para atrás, pues ya está, os jodéis. Vale, siguiente cosa. Vacaciones en un hotel todo pagado. ¿Hace falta ser rico? No, hace falta tener un podcast. Es verdad. Entonces, es verdad que esto... Si eres listo... Esto se está democratizando. Gracias a los influencers se está democratizando el todo incluido. Yo tengo la teoría de que no les sale a cuenta. Nunca. No, eso es verdad. A los hoteles y esas cosas. Algunos sí. Pero esto es una cosa de la que yo me beneficiaré, esta que pueda. Algunos sí, pero desde luego ninguno de nosotros. No, claro. O sea, alguno sí que tiene que tal. Vale, ¿esto por dónde lo colocaríais? Va. Un hotel todo incluido. Un hotel todo pagado es de ricos. Es de ricos. O vuelvo a... Pero es de ricos como más mayor, ¿no? Sí, es un poco así. Eso lo hace como la gente más... Sí. Nuestros padres. O el inserso de nuevo. El inserso está en todas partes. Eso lo hay que mirar bien. Claro, es que... Yo lo... Sí, ponlo en la franja de 40, 50, 60. Pero si no hay números. Ya, pero tienes que aprender... Sí, pero a ojo, pero es verdad. Sí, sí. Sí, o sea, tened en cuenta que donde acaba la flecha que apunta a V, eso es muerte ya. Sí. Entonces, tal. Siguiente. Venga. Y ya acabamos con... Nocilla que merendilla. Esto es... Una playa de los abuelos. Claro, va a caer en la playa de los abuelos, pero de cero lujo. Esto es de llevarse la nevera azul con las latas de Coca-Cola y la nocilla que merendilla. De la gente que tiene que madrugar tanto en lo laboral como en lo ocioso porque tienen que poner primero la sombrilla en la sala. Es verdad. Y yo me di cuenta que mi padre estaba envejeciendo. Esa es la España que madruga. Yo me di cuenta de que mi padre estaba envejeciendo cuando empezó a bajar a poner la sombrilla en el kilómetro tres de la manga del barrio. Ahí dije, guau. Ahí dije. Los padres deberían ser eternos. Cuando te vas de vacaciones, pero son vacaciones de mentira, porque como que cogen un apartamento tus padres y tienen que seguir cocinando incluso en vacaciones. Es verdad. Fíjate, Carlos. Hubo el otro día un debate con esto, con que decía la gente de que cutre es bajarte la nevera y demás. Y fíjate, o sea, la gente es imbécil, ¿eh? Y fíjate que yo soy más decidida que un Starbucks, pero, o sea, la gente no... Esto está muy bien y eso es totalmente democrático. Entonces, ¿dónde vais a colocar esto? A mí me parece muy bien, solo que a mí esto me parece muy bien, pero desde el momento en que tengo tres euros en el banco, no lo voy a volver a hacer en mi puta vida, ¿eh? Te culto como persona. Tengo el estómago de acero de la cantidad de melocotones que me he comido rebozado en la arena de la playa. Esto, esto es un proper country. Esto es... Tira más a pobre. Más abajo. Más abajo. ¿Cómo que de viejo? Que hice la playa con tu familia. Pero cuánto... O sea, no está tan avanzada en la medicina. Esto lo haces cuando tienes como 40 años, no cuando tienes 20. Y cuando tienes 8... No, no, pero hay, porque hay niños y viejos. Ah, bueno, perdón por no haber hecho la edad media de una familia normal, chicos. No estaba haciendo la cuenta ahora mismo. Venga, Eva. Pues es verdad. Más abajo. Un poco más arriba. Pero que no se nota. Que da igual. Ahí, ahí, vale, vale. Yo creo que está bien. Y ya está. Y esto es un reflejo de la sociedad española, tal y como lo vemos, una chica y un maricón. Así que no tendrá que ver absolutamente nada con lo que es de verdad la sociedad española. Es verdad. Muy bien, ¿eh? O sea, veis... Tenemos en un extremo, tenemos el Interrail. Sí. En el otro resort barra tomarla fresca. Sí. Tomarla fresca también, lo más pobre que hay y lo más rico, tener tiempo libre. Perfecto. Carlos P., Mary and G., muchas gracias por su presencia. Charly P. ¿Soy Charly P.? Efectivamente. Gracias. Pasad un buen verano. Y yo qué sé. ¿Qué me lo hace? Sí. Pasad el verano como yo quiera. Es una medusa. Es como una medusa a vosotros en algún viaje. Y a ustedes, seguimos por aquí. En Gameplays XL Summer Edition. ¡Suscríbete al canal!